Hola, criptoemprendedores. Bienvenidos a su canal de Cripto Emprendo. Les habla su amigo y servidor Pedro Campos. Si es la primera vez que está visitando este canal, dedico mucho contenido al tema de los ecosistemas de la criptomoneda. Hoy continúo trayendo información importante y relevante acerca del primer banco criptográfico del mundo. Si usted no sabe lo que es CoinPay, en la parte de arriba voy a dejarte una lista de reproducción con todos los videos que he venido subiendo al canal acerca de esta importante plataforma. Como se pudieron dar cuenta, la miniatura de este video trata de P2P. Si usted no sabe lo que es P2P, quédese hasta el final que le estaré dando información que usted necesita saber. Bueno, sin más preámbulo, quédate hasta el final. Si no se ha suscrito a este canal, recuerda suscribirte. Si te gusta este video, al final le das like. Y si no te gusta, no hay problema. Cada día trato, en la medida de lo posible, mejorar mi contenido. Bien, vamos al blog de CoinPay y vamos a tomar un extracto de la información que nos anunció el director ejecutivo de CoinPay, Vladimir. Vamos entonces al blog. Toda esta información la pueden encontrar ustedes en el blog de CoinPay.io. CoinPay se ha trazado un objetivo estratégico para la segunda mitad del año 2022 de este año. Y su objetivo principal es completar el ecosistema de CoinPay e implementar la funcionalidad completa de todos sus productos para fin de año. Están totalmente comprometidos a proporcionar a los usuarios una gama amplia de soluciones criptográficas para todo el mundo, dado que constantemente están lanzando nuevos productos y planean completar todas estas soluciones. Dentro de todos los objetivos que tienen planeado CoinPay está expandir su red de proveedores de pago para que los usuarios puedan comprar y vender criptomonedas fácilmente utilizando sus métodos preferidos. Además, están trabajando para crear un flujo de pago continuo, por lo que habrá interrupciones en las operaciones debido a que están haciendo las últimas pruebas y se espera que sea lanzado para el tercer trimestre de este año. Uno de los puntos importantes o de las metas que se ha planteado el equipo de CoinPay es incluir su token dentro de la plataforma LaunchBoard. Igualmente, quieren seguir creando asociaciones estratégicas con plataforma NFT y plataformas del mundo de las finanzas descentralizadas. Igualmente, planean agregar más de 100 nuevos pares de criptomonedas y me voy a parar acá en este punto donde dice que ellos están planeando lanzar su plataforma P2P. Ya hay avances significativos e importantes. Prácticamente a nivel de desarrollo está todo listo. Espera que estén disponibles a fines del próximo mes. Cuando se hizo el AMA fue a finales del mes de junio. Entonces, esperemos que sea a final del mes de junio o mediados del mes de agosto. Ahora, ¿qué es el P2P? El P2P es un intercambio entre un comprador y un vendedor. CoinPay alcanza casi a los 250 mil usuarios en el mundo. Para ello va a ser muy importante llegar, por ejemplo, Brasil, Latinoamérica, Asia, Estados Unidos. Para mí es muy importante hablar de este punto porque el P2P, en mi caso, por ejemplo, en el país donde yo me encuentro, hago mucho intercambio utilizando el sistema P2P con otra plataforma. Y lo que hago es, para poder comprar criptomonedas, cambio la moneda de mi país a través de esta plataforma por USDT. Y una vez que tenga yo los USDT, procedo a comprar o intercambiarlo por la moneda que yo quiero invertir. Es muy importante que tenga presente que esta modalidad de poder comprar una criptomoneda usando este sistema es sumamente rápido y sencillo, ya que la plataforma sirve de intermediario entre el comprador y el vendedor. Dicho de otra forma, si yo voy a comprar USDT, hay un vendedor vendiéndola, usa la plataforma. Este vendedor debe estar verificado en la plataforma, debe tener inversión en la plataforma. Él vende su USDT porque le interesa obtener la moneda de mi país. ¿Para qué? Pueden ser comerciantes, personas que usan las criptomonedas para poder comprar mercancías en otros países, o bien sea para enviar dinero en forma de criptomonedas a otros familiares. Y a su vez, sus familiares lo puedan intercambiar con la moneda también del país donde se puedan encontrar. En fin, hay muchas bondades y beneficios al utilizar un sistema P2P. El P2P hay una persona que recibe, otro que envía, y la plataforma sirve de intermediario para garantizar que las operaciones se puedan realizar con éxito, pero también para garantizar seguridad y no exista estafa o desconfianza al momento de realizar una operación. Y PointPay te fijó esta meta, crear una plataforma P2P para operar en cualquier país del mundo con las monedas correspondas. Algunos países serán mucho más fáciles, en otros tendremos que esperar hasta que se genere la confianza con el transcurrir del tiempo, todo pueda fluir sin novedad. Ya para finalizar, PointPay también planea lanzar una solución B2B para que las empresas puedan usar criptomonedas cuando realicen pagos de dinero fiduciario o a criptomonedas. Y por supuesto, planean obtener también licencias de banca internacional y cambios de divisa. Además, siguen comprometidos con los listados del nivel 1. Es decir, PointPay se ha fijado como una meta llegar a estar dentro de la exchange más importante del mundo. Por mencionar una, Binds. Espero que les haya gustado este video. Es un video muy rápido e informativo. Próximamente PointPay tendrá su plataforma P2P y es muy importante que lo tengamos presente. Será hasta el próximo video. Chao.